Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Si es que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me mata y no aguanto No te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la veo y se la dejo jugosa